Mi amor, ahora mismo, en este mismísimo instante Estoy soñando contigo, soñando de advierto Y vengo directamente de Puerto Rico a decirte que estén conmigo Esto que dice, ahora Mira mis manos tiemblan así por ti Sé que tiemblas por mí Siento el encanto de una noche en mi entrega Ven y dame al fin de tu amor De tu corazón Que ya es hora de ser feliz Mira mis ojos brillan así por ti Te deseo amores Mira la gente, los chimosos de aquí de Lima Lo que hacen por ti y por mí ¿Qué hacen por mí? Si no quieres besar Sonriendo dirá que guarde el ojo Darme un beso así Es ir al paraíso Está su hechizo Darme un beso así Me llena de calma Me llega hasta el alma Darme un beso así Darme un beso así Quiero hacer donde tus labios quiero descubrir Darme un beso así Lleva a mí hasta el paraíso Darme un beso así Porque yo quiero hacer parte de tu dulce chico Darme un beso así Oye tu boca en mi boca quisiera tener Darme un beso así Mira que brilla mi corazón Te deseo baby Te pongo en tu cara Te lo siento A la cabeza A la cabeza A la cabeza Ahora su chequeate Baby Si hay algo que es verdad Que no puedo negar Es que me encantas Oye soy viejito No sé disimular Se notan por encima de mi ropa Si hablara en corazón Las cosas que mi amor te contaría Con solo a mi ojos Podrán saber que estoy por ti perdido En cambio En cambio tu palabra natural Como si no me quieras Si acaso es timidez Aunque sea una vez Bésame cuando quieras Porque me estoy enamorando Porque me estoy enamorando De ti Me estoy enamorando De ti Ya en cambio Me estoy enamorando De ti Ya en cambio Me estás buscando Porque me estoy enamorando Porque me estoy enamorando Porque es que es timidez Porque me estoy enamorando Porque me estoy enamorando Porque no puedo negar Es que de ti Me estoy enamorando Baby Baby Y a ese cariñito rico que tu me das Cuando me levanto Y cuando te apuesto Ya me estoy enamorando Que andé lo viven Ovidas maricas Echa para allá Que está castigado Por no fregar Y martirado Me estoy enamorando Si te enamoras de mi Dime cuándo ¿Cómo y dónde? Me estoy enamorando Me estoy enamorando ¿Cuándo me darás el regalillo Que te deseando? Me estoy enamorando Tu boca, tus ojos, tu cuero, tu cuerpo Me estoy enamorando Mirando una vez Que me estoy enamorando Ay Ay Es que me estoy ilusionando Diga a tu papá Que se largue Tu padre como de costumbre Me ha dado porque tu no me pide Dice que el cherry no es bueno para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Te acosurras todo lo que sufres Alejándote de mi Y eres feliz Que te amare quererte como yo te quiero Te harás una flor y me viene para ti Consolar a tu alma si busca consuelo a mi Que digan en amarte como de mi amor La mitad de tu mano no morir Te has perdido Eres feliz De mi amor te lo cuyo Y el amor te me ha estado por mí De acaso Ceros De mis años trató de amor Si alguien no puede soñar Que el niño no puede ser Tiene un malo ser joven y saber ti Y alguien no es malo Que hay más de sentir Que hay más de encantar Solo por ti Soy de malo de quererte Como yo a ti te quiero Soy de malo de sentir Que hay más de encantar Y en vivir Amor Baby Que hay más de encantar Que hay más de sentir Que hay más de encantar Cuando canto Solo lo hago para ti Que hay más de encantar Que hay más de sentir Que hay más de mamar En vivir Encerco de mi reír Mami, yo me alejé Solo 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 Que hay más de encantar Que hay más de encantar Que hay de malo de mamá Que hay de malo de sentir Cuando se adora Cuando se quiere jugando Se siente de esa manera El abuelo tiene fin Que hay de malo de mamá Que hay de malo Que hay de malo de sentir Mi suegro dice que me olvides Que te alejas de mí Que no soy bueno para ti Que hay de malo de sentir 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 Ahora por acá, arriba. No, no soy esposo de ojos, a nadie le interesan ya los sentimientos, como los unicornios, van desapareciendo, amar es hoy tan fácil, sólo es cosa de eso. Amor es como el nuestro, se encuentra hoy ya menos, el amor que nos brindamos, pero esa eternidad, no ser tan puro y sagrado, no debe morir jamás. Amor es como el nuestro, se encuentra hoy ya menos. Amor es como el nuestro. 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 Amor es como el nuestro.